Nosotros no nos hemos querido perder de vista ni un solo segundo el compromiso con la cultura y además, pero hemos retransmitido acontecimientos de todo tipo que tengan que ver con el sector. Es el caso de los eventos que organiza César Manrique Cultural, a cargo de los alumnos de producción de audiovisuales y espectáculos del Centro Integrado de Formación Profesional César Manrique, en Santa Cruz de Tenerife. Ellos también se llevan nuestro homenaje porque hemos sido la televisión local que ha llevado estos actos para todo el mundo. Si hay algún instituto donde se pueda aprender a producir eventos y espectáculos en toda la provincia tenerfeña, ese es el Centro Integrado de Formación Profesional César Manrique. DPS Televisión quiso colarse los entresijos del proyecto educativo formativo César Manrique Cultural, lugar donde sus alumnos batallan todo un curso para sacar adelante todo tipo de ofertas culturales. Esta casa se convirtió en colaboradora oficial desde 2016 para retransmitir durante dos temporadas todos los actos que se organizaban. Vamos a ver algunos de ellos. ¡Suscríbete! 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 El encantado por supuesto de recibirles a ustedes, de recibir también a todo el equipo de dinamización del Centro Más Que Dinamizador, soy el presentador que les acompaña en este fabuloso César Com y yo ya preparado para empezar. No, 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 no.